¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias da cuenta que el Ministerio de Gobierno y Comunidad de Rionero informó que este domingo 13 de agosto, las oficinas del Registro Civil de todos los municipios y de la Comisión de Fomento de San Javier brindarán atención de 8 a 18 para que los vecinos que tramitaron su DNI puedan retirarlos. Se trata de una medida que apunta a promover una participación de los rionegrinos en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se desarrollarán en todo el país. Cabe destacar que únicamente se podrá votar con el documento cívico que figura en el padrón electoral o con una versión posterior del mismo. No se podrá votar con un documento anterior con el DNI en el celular o una constancia del DNI en trámite. En el caso de los jóvenes que tienen 15 y 16 años, podrán votar siempre y cuando hayan efectuado la actualización de sus datos identificatorios de mayor de 14 años y estén en el padrón electoral de su distrito. Asimismo, aquellas personas que tengan 15 años y cumplen 16 el día de las elecciones generales, 22 de octubre, también podrán votar siempre y cuando cumplan con estos dos requisitos. Para más información sobre las elecciones 20 y 23 pueden ingresar a www.argentina.gov.ar Recordamos, este fin de semana, el domingo concretamente, las oficinas del registro civil atenderán al público para que aquellos que tengan que retirar su documento nacional de identidad lo puedan realizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!